Ya no veo el mundo que se ve, ni el cuello no vuelve el menor Ya no renuncia de gozo, como cuando hay en nuestra canción Ser el que me gustaba, para pasearnos juntos Y ya no renuncia de gozo, como cuando hay en nuestra canción Música Bonito caballo preto, terminada esto quiero yo Parado en Perú, a mi chata, que olvide el vallo que ya murió Música Parece que me abusaba, su patoleo me bajó su voz Pobre mi caballo, cuánto llorado, cuánto es tu Dios Música Música Para darse lo a mi chata, que olvide el vallo que ya murió Música Que ser el que le gustaba, para pasearnos juntos los dos Música 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 Música